que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal luchicon y en esta oportunidad les quiero compartir estos titulares que tienen que ver sobre la devolución de el fonavi que yo me tomé la molestia de poder indagar cada uno de estos periódicos y tomarles fotos como vuelvo a repetir a los titulares para que puedan saber de qué están hablando actualmente sobre el tema de los fonavistas sobre su devolución de aportes que estaría iniciando a más tardar quincena de mayo ok primero y lo más importante el diario exitosa ok coloca que los fonavistas elegirán su pago en dinero en efectivo en bonos en casas o en terrenos de interés social y cancelación de deudas ok ya hemos visto que la devolución de aportes no necesariamente va a ser en dinero en efectivo si también van a poder solicitar por ejemplo a la casa de materiales liquidación de de terrenos de casas pueden solicitar algún bono también siempre y cuando obviamente ellos escojan el método de pago y está más decir de que esta devolución se estará realizando en el banco de la nación exclusivamente ok así que muy atentos ahí número 2 el diario el men indica cronograma de pagos del fonavi comenzaría en quincena de mayo con mayores de 70 años fonavistas a cobrar sepa aquí quienes cobrarán primero el monto de la devolución será entre 11 mil y 20 mil soles para los que aportaron así que segunda segundo detalle muy importante es que entre 11 mil y 20 mil soles sería el dinero aproximado que se estaría devolviendo a cada uno de los fonavistas y que el cronograma de pagos estaría iniciando en quincena de mayo con los mayores de 70 años de edad aproximadamente así que mucha atención número 3 el diario la noticia indican mayores de 80 años cobrarán primero acá la noticia indica que serían mayores de 80 años ok comisión ad hoc empieza a trabajar para iniciar el proceso de devolución a fonavistas ok número 3 perdón número 4 el diario el pensión o mi pensión perdón mi diario mi pensión devolución de fonavi empieza en mayo y es oficial el ministerio de economía y finanzas perdió la guerra y fonavistas ahora sí se alistan para cobrar muy bien acá bajito indican también una pequeña parte sobre la onp y es que ya se venció el plazo del tribunal constitucional o mejor dicho el plazo de la sentencia del tribunal constitucional para el congreso del poder ejecutivo que tienen que aumentar de manera progresiva la pensión mínima pero ahora ya sabemos que no será progresiva sino va a ser de manera directa y el día de ayer ya se presentó una demanda de acción de cumplimiento ante la corte de justicia de lima para que justamente empiecen con este aumento ya que por medio de una sentencia se tiene que realizar de manera obligatoria por eso es una sentencia del tribunal constitucional así que ese es por el momento lo que sabemos de la onp y por último y no menos importante tenemos el diario extra que indican atención un paso muy fundamental para poder cobrar es inscribirte nuevamente al fonavi conozca cómo hacer el trámite y también verifique si ya lo hizo o sea si hay personas que ya se han registrado anteriormente en el fonavi pueden verificar y confirmar si están inscritos si no es así pueden hacerlo nuevamente ok ya en un vídeo anterior les compartí el link del formulario número uno para que puedan llenarlo y de esa manera inscribirse pero si no entienden cómo hacerlo yo puedo hacer un próximo vídeo tutorial paso a paso para enseñarles cómo inscribirse en el fonavi sólo déjenme en los comentarios si lo desean eso es todo por el momento muchas gracias por su atención cualquier otra actualización se los estaré compartiendo por el canal cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo chao chao